A la fecha, como sabemos, los trabajadores independientes van ingresando por decisión particular de cada uno al sistema privado o al sistema nacional. En el sistema privado hay ya más de 12.000 personas que han ingresado al sistema privado. En este caso se han afiliado a la FP que ganó la licitación, que es la FP Habitat. Y es un tema progresivo porque conforme vayan pasando los meses y las personas vayan generando residuos por horario y vayan ingresando a este mundo del trabajador de cuarta categoría, pues seguramente se han afiliado en mayor volumen. ¿Cómo es que se ha hecho la afiliación? ¿Son encargados de ser los mismos trabajadores o estamos hablando de que las empresas que los han contratado para los diferentes servicios se han encargado de hacer esto? Es un buen punto, porque a diferencia del trabajador independiente que digamos que tiene una relación laboral, que está ubicado en la empresa, él trabaja por su cuenta. Entonces él mismo es el que toma esa decisión y se afilia sea al sistema privado o sea al sistema nacional. ¿Cómo se afilia? En el caso que decida ir a una FP, va a la agencia del Banco de la Nación si quiere hacerlo de manera presencial o también puede ir, que es lo que más está usando entiendo, entrando directamente a la página web de la FP Habitat y con el ingreso a la FP Habitat se afilia sin ningún problema. Por las cifras que se manejan, el ingreso en la página web es el vehículo de mayor uso. Cuando es el pago del aporte depende de quién sea el agente retenedor, si es que hay agente retenedor. Cuando usted le brinda un servicio a un particular, digamos un profesional médico que le emite un recibo a un particular, el agente de retención es el propio profesional, es el propio trabajador independiente. Él mismo tiene que hacer la retención y hacer el aporte siempre y cuando, le hemos comentado ya varias oportunidades, tenga gruesos por 750 soles en adelante y sea un trabajador independiente que haya nacido a partir del 1 de agosto del año 73. Si es que cumple esas condiciones, está obligado a aportar. Si es una persona de mayor edad, no está obligado a aportar. Entonces, en ese caso, cuando uno le emite un particular, el mismo trabajador independiente retiene y paga a la FP. ¿En todos los casos? En ese caso, en ese caso. Ahora, si usted le brinda un servicio a una empresa, digamos usted hace servicios, por decirle, de carácter gráfico o hacen servicios, digamos de electricidad, lo que fuera, una persona cualquiera. Entonces, si dice a una empresa y le provee algún tipo de servicio, la empresa es la obligada de retener. Entonces, ¿la empresa qué tiene que hacer? Tiene que requerirle a la persona independiente cuál es su estatus, cuál es su situación previsional, dónde se encuentra. Y para eso le va a pedir una información, algún documento que le muestre que está usted en el sistema privado o en el sistema nacional. Y en ese caso, si está en la FP, la empresa hará la retención y el pago del aporte en los cinco días siguientes de emitido. Ha salido en la norma, en la supervivencia publicaba una resolución, en realidad, que es la implementación del procedimiento para que las personas que eligieron comisión por flujo o por remuneración de entre 1 de enero y mayo puedan tener la posibilidad de meditar esa decisión y cambiarse la modalidad de saldo en caso así lo consideren. Este esquema de comisión, como ustedes recordarán, se ejerció entre enero y mayo y aquellos que eligieron quedarse en esta comisión por remuneración, que era la comisión antigua, por así llamarlo, pues tienen hasta el 30 de noviembre para decidir si es que quieren quedarse en esta o mantenerse o irse a la comisión por saldo. Entonces, es un proceso que importa lo primero, información. Lo segundo, orientación de parte de la CGP y de parte de la superintendencia. Y tercero, que la persona evalúe y tome en el comento de la decisión y si considera que debe pasarse la comisión por saldo, haga los procedimientos correspondientes que son muy sencillos y muy similares a los que se hicieron cuando eligió comisión por remuneración. Lo que se le está, digamos, exigiendo aquí a las administradoras de mandato de su cumplimiento como tales es que le provean información a todo este conjunto de afiliados que eligió comisión por remuneración. Le va a tener que ir por correo electrónico o por medios escritos, impresos. Le va a mandar comunicaciones para que lo orienten en ese tema. Y la persona pueda evaluar con tranquilidad si se queda en el esquema de remuneración o si mira el esquema de cobro sobre saldo. Es un tema que tiene plazo hasta noviembre. Como sabemos también, los que eligieron comisión sobre saldo no tienen que hacer ningún trámite porque ellos ya están en la comisión y para ellos no les es aplicable esta resolución. Esta resolución es solamente aplicable, solamente, digamos, focalizada en el conjunto de afiliados, algo menos de dos millones de afiliados que optaron por quedarse en la comisión por remuneración.